Amigos y amigas, vamos a ir a su gira de trabajo del presidente López Obrador porque estuvo en el estado de Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro del Movimiento Ciudadano. Vamos a ver cómo bañado en sudor el gobernador Enrique Alfaro le agradece al presidente López Obrador su disposición para resolver el problema de la presa El Zapotillo, en Cañadas de Obregón, Jalisco. El compromiso que no se van a inundar poblaciones y se resolverá el problema de abasto de agua para Guadalajara. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro, amigos y amigas. ...públicamente la disposición que usted tuvo para encontrar el cómo sí. Hoy hay una propuesta que, insisto, como dicen los abogados, deja sin litis el asunto. Si no se van a inundar las poblaciones, pues ya no debería de haber un problema político. Si el agua se va a quedar en Jalisco, pues ya no debería de haber un problema político. Y, por supuesto, si el agua que va a generarse en esta presa nos permite resolver el abasto de la segunda ciudad más importante de este país, pues nos parece que lo que estamos haciendo es tomar decisiones por el beneficio de las futuras generaciones. Y eso se reconoce y se agradece. Hoy le refrendamos que si esta es la ruta que se decide tomar, contará con nuestro respaldo, con nuestro apoyo y seguramente con el agradecimiento de los pueblos de este municipio de Cañadas de Obregón y de todos los jaliscienses. Muchísimas gracias por su trabajo, por su comprensión a todo el equipo y una vez más, bienvenido a Jalisco. Ahora vamos a escuchar al presidente López Obrador que dijo que ante las inconformidades en Jalisco por la presa El Zapotillo, La Cortina, se hará más corta y ya no se enviará agua también a León, Guanajuato, solo a Guadalajara. No es lo deseable, sino lo posible. Añade que no se inundarán poblaciones, se buscará solución para León después de que se solucione esto. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. No es lo deseable, es lo posible, en términos técnicos, porque la presa fue diseñada... ...para tener una cortina de 105 metros y se quedaría en 80 metros. Y también fue diseñada para abastecer de agua a Jalisco y al municipio de León, Guanajuato. No podría tenerse esa capacidad de abasto de agua, porque la cortina se quedaría en 80 metros y además sería menos el volumen disponible de agua. No alcanzaría para dar agua a León. Así de claro, el agua solo se quedaría en Jalisco. Tendríamos que buscar opciones para León. Tendríamos que hablar con las autoridades de Guanajuato para ver cómo ayudamos, porque ellos también necesitan agua. Hay que tener en cuenta que el agua es vida. No se puede vivir sin agua. Y tenemos que buscar opciones, tenemos que buscar alternativas. ¿Han deudado a su estado con cerca de 30 mil millones de pesos que posiblemente se dice que es impagable para ese estado de Jalisco? Amigos y amigas, vamos a escuchar al presidente. ¿Qué es lo que le dijo a la cara? Ni aumentar los impuestos, ni que haya gasolinazos. Y se está invirtiendo como nunca. De manera especial, se está destinando dinero al pueblo, a la gente humilde, como nunca se había hecho. Solo, no permitiendo la corrupción. Porque la corrupción es más que el COVID. No es una pandemia, es una peste. Eso es lo que más destruye. Eso es lo que más acaba. Porque se hace una obra que puede costar 100 millones y la cobraban en 300, en 500, en mil. Y ni siquiera la hacían bien o no la terminaban. Ahora no sucede eso. Ya no se permite la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Y por eso el presupuesto nos rinde. Cuando hablo de austeridad, cuando llegué a la presidencia, el presupuesto de la oficina, de la presidencia, era de 3.600 millones de pesos. Claro, miren, había estado mayor. Cuidaban al presidente 8 mil elementos. 3.600 millones. ¿Saben cuánto ejercemos este año en presidencia? 600 millones. 3 mil millones. Menos. Entonces, sí se puede. Si no hay corrupción, si no hay lujo, si no hay extravagancias, el presupuesto rinde, alcanza. Entonces, aprovecho para, repito, invitar a la reunión de mañana en Torreón. Amigos y amigas, ahora vamos a escuchar cómo el presidente López Obrador habla de las diferencias que hay entre este gobernador, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y su gobierno, el presidente López Obrador. Amigos y amigas, el presidente López Obrador, como ya sabemos, ha estado en contra de los grandes lujos que se dan los gobernadores, de los despilfarros que hacen, como este gobernador que consigue dinero para proyectar su imagen. Para nadie es desconocido que este gobernador quiere ser candidato a la presidencia en el 2024. Por eso, amigos y amigas, ha endeudado al pueblo de Jalisco para sus fines personales y políticos. Amigos y amigas, hoy el presidente, como ya escuchamos, se lo dijo a la cara que los gobernadores tienen que ser austeros para que puedan hacer obras, para que puedan trabajar, amigos y amigas, si no, no hay dinero que alcance. Vamos a escuchar al presidente muy rápidamente. Don Gobernador, Enrique Alfaro, con el que llevamos buenas relaciones. Podemos tener diferencias, porque así es la democracia, no hay pensamiento único, ni en las casas, todos pensamos igual. Pero en cuestiones de interés público tenemos que cerrar filas. En las casas, y en la escuela, y en el gobierno, juntos, siempre, poniendo por delante el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación. Entonces, que trabajemos, juntos, que se resuelva esto lo más pronto posible, por el tiempo. Porque yo no quiero dejar obras inconclusas. No quiero hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros, que nos hicieron un tiradero de obras y de conflictos, por todos lados. Así es, amigos y amigas, ya escuchamos al presidente López Obrador, que es lo que dijo en su gira por el estado de Jalisco. Amigos y amigas, ya escuchamos cómo le da su regañada a este gobernador, que le gusta gastar el dinero, le gusta darle dinero a Krause, a Ciro Gómez Leiva, para que hablen bonito de su gobierno. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, activa la campanita, dale manita arriba, y sobre todo, lo más importante, comparte esta información, comparte estos videos, porque así le llega a más gente, y así el pueblo de México estará enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador, con la cuarta transformación de la vida pública, que hoy encabeza. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!